The Wild Project Es cierto que estos talibanes no son los mismos que los mega medievales de la época chunga de los 90, que eso era 1600, pero están volviendo a cosas. ¿Qué ha pasado esta semana? Que han empezado a colgar, que pondremos unas imágenes censuradas, Nachos, por favor, que yo quiero mucho a YouTube, y YouTube a mí a veces no me quiere tanto. Pues que sale gente, bueno, sale gente, cuatro secuestradores que pillaron y colgaron en diferentes sitios de la ciudad, ¿no? Los colgaron en público en una grúa. Tú ves la grúa, el cable y el cadáver por ahí colgandero. Que esto sí que es muy medieval. Esto realmente se hacía en las épocas medievales para asustar a los posibles futuros criminales. Es de, hey, esto es lo que te va a pasar. Es lo mismo, es lo que hacen, ¿no? Es una forma disuasoria de aviso a la gente de, si no os portáis bien, ahí tenéis cómo vais a acabar, ¿no? Colgados en público. Hablando con Gervasio Sánchez, que es un podcast que yo recomiendo siempre porque fue maravilloso, cuatro horas y pico se pasan en minutos y cuenta unas historias increíbles, él explicaba que la gente en Afganistán puede llegar incluso ahora a estar medio contenta. Y yo, ¿cómo puede ser eso, no? Porque cuando tú llevas toda tu vida en guerras, que es el problema de Afganistán que muchos llevan desde que nacieron en una guerra, metida una, otra, 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 conflictos, cuando te vienen unos locos, por mucho que tú no creas en lo que dicen, por mucho que tu mermana va a ser limitadísima, pero te dicen que no vas a morir o no tienes posibilidades de morir cuando vayas a comprar el pan, pues en el fondo te alegras. Por eso no hay rebeliones cada día en Afganistán, porque es gente que está tan quemada. ¿Y qué es lo que más yo creo valoramos en la vida? Para mí, una cosa que un día pensé es, para mí la felicidad es casi igual a tranquilidad. Y pensé, digo, la tranquilidad, no tranquilidad de estar quieto, pero de estar, como que no tienes peligro. Vivir toda mi vida con peligro y de repente que vengan unos putos locos, que es lo que son, fanáticos, y me digan, voy a tener tranquilidad. Yo, si fuera quizás un afganeso de esa época, de esta época, yo estaría tranquilo. En plan, mira, oye, no quiero morir. Pero ¿no ha habido un atentado también esta semana? No, pero eso es otro problema. Pero es que eso es lo que comentó Gervasio, que es que Afganistán es un país ultra, mega, hiper complicado. Y que los propios talibanes tienen, no son amigos de ISIS hoy en día, ni de este islámico. Es decir, que hay conflictos internos que a veces los ponemos todos en el mismo saco. Y es cierto que en ciertos momentos se han escondido, liberaron varios terroristas islámicos cuando llegaron al poder, que estaban en las cárceles del Afganistán pre-Talibán, pero que los otros aún son más radicales. Y que meten una bomba porque creen que es... Por ejemplo, ¿qué están haciendo los talibanes? Quieren hablar con el mundo. Ya han hablado, de hecho, con Estados Unidos. Eso para los ultra radicales es un crimen contra la asaria y contra su fundamentalismo. Ellos quieren que no hablen con nadie. ¡Guerra santa! Entonces, aquí hay un conflicto de intereses y por eso mismo los talibanes reciben hostias. O sea, es como que siempre habrá uno más loco que tú, ¿no? A ver... Yo os pregunto, papá, ¿qué te parece...? Los talibanes no son como los anteriores, pero bueno... De tal palo, tal así. Es que yo tengo dudas que no sean como antes. No, eso... Yo creo que ahora están haciendo el paripel. O sea, que salieron ahí diciendo, sí, no vamos a hacer las escuelas, no sé qué. Es como, tranquilos, ¿qué es eso? Que en una semana, dos, dejarán de mirar y luego haremos lo que nos dé la gana en nuestro país. Porque esta noticia... Es lo que pasa. Porque Europa, en el fondo, somos tontos. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. ¿Por qué te dicen? Porque veías ahí todos los periodistas detrás de los talibanes, ahí con... Y dices, hombre, pero a ver... ¿Pero por qué tontos? Hombre, porque todo lo que decían los talibanes, yo cuando lo vi en las noticias decía, pero bueno, pero se nos están riendo, parecen los políticos de aquí, se nos están riendo en la cara. Pero la prensa lo que tiene que hacer es informar lo que dicen, no meter su... Pero es que había algunas noticias, hasta en TV1 y de esto, que parecía que era como, vamos a normalizar lo de los talibanes. A mí me parece... Pero yo creo que luego tenías, en ese momento, que fue un tema de moda, infinidad de debates, donde había mucha gente que decía eso, que esto es una pantomima, que yo creo que es medio, o sea, ya estamos viendo... A ver, cuelgues públicos en grúas, es una imagen de locura. Tú imagínate ir por la calle y te encuentras a uno colgando... Bueno, pues eso es... Sí, pero yo creo que esta gente con la sharia y todo el tinglao este que tienen aquí en el coco... Además, Afganistán es un país multietnico. Uf, es una bomba, Ibernia. Es una bomba, una bomba. Los chiítas, los sunnitas, los no sé qué, los no sé cuántos... Bueno, y los talibanes... El ISIS... Nacen en Pakistán. Claro. Que los envían de Pakistán hacia Afganistán. Además, ahí hay un... Porque eso, en realidad, eran tribus. Esta gente, o sea, esta gente son como tribus, viven en las montañas, vivían escondidos cuando fueron los... La invasión rusa y después fueron la americana. Bueno, es que los talibanes y los muhaidines, que en Rambo 3... Estos mulas... En Rambo 3, al final, un agradecimiento a los muhaidines, que eran... Los muhaidines eran, bueno, una guerrilla, digamos, santa e islámica. Sí, sí. Que luego fueron... Radicalizaron al terrorismo internacional. Claro. El propio Bin Laden fue financiado por la CIA. Sí, sí. Cosa que no es secreta, es decir, es totalmente pública, no es una conspiración. Fue financiado porque interesaba en ese momento en la guerra fría contra Rusia, claro. No, es que... Pero ellos, sin hacer mucho ruido, ellos van tejiendo, van tejiendo, van tejiendo, hasta que consigan lo que había antes. No van a ser los mismos que antes porque con redes sociales no puede ser. El problema, Jordi, es que esta gente están en la puta ruina. No tienen un duro. Eso no es un problema. ¿Eh? Es el principal problema. No, pero te digo porque no es un problema. ¿Sabes cuál es la única cosa buena de cara, digamos, al derecho humano, de los derechos humanos en Afganistán? Que los talibanes, que no son tontos, que no se engañen, las pintas de tontos tienen cero porque se comunican de puta madre, han hecho una campaña mediática que flipas. Los talibanes saben que Afganistán ahora va a llegar el invierno. Afganistán, si no tiene ayuda internacional, se va todos, ellos los primeros, a la mierda. Ruina absoluta. La gente va a morir de frío. O sea, necesitan hablar con Occidente y van a pactar. O sea, por eso no va a ser otra vez el Afganistán radicalísimo. Pero bueno, yo recuerdo... Pero claro, desde luego, va a ser un país que no quiero ser mujer, no quiero ser hombre, porque las mujeres están machacadas, pero los hombres, déjate la barba. Un islamismo extremo, no salgas de ahí. Es que en estos sitios, si tú vas, es tremendo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, fuimos a Dubái, a una mezquita, y yo iba con pantalones cortos, con la camisa hasta aquí abierta. Claro. Las mujeres. Ah, bueno. Mi mujer. La barba es con el velo y todo eso. Llevaba un pantalón y no lo dejaron entrar. Tuvo que ponerse una falda encima. En Dubái. En Dubái. Para entrar a una mezquita. Yo, por un lado, entiendo la típica frase de son sus costumbres, hay que respetarlas, porque vas ahí. Entonces, si ellos en una mezquita dicen no, es que estas son las normas, yo lo entiendo. A ver, todo el mundo lo hace, las sigue, pero otra cosa es que no podamos opinar sobre esas costumbres. Ah, claro. O sea, yo entiendo que si yo voy ahí... O que los de ahí mismo que digan, por ejemplo, las mujeres, es que yo querría entrar así... O sea, yo lo he dicho muchas veces. Yo quiero traer a una chica... De hecho, hay una que conoce Semedani, una chica musulmana. Para hablar con ella... Y una pregunta que yo le quiero hacer, claramente, es... ¿Consideras que la religión islámica es machista? Porque hay una serie de virtudes que los hombres pueden tener que las mujeres no. Yo quiero saber cómo justificar eso. A lo mejor me justifica... Seguramente me justificará que no. Pero quiero saber por qué. Porque desde mi punto de vista, y creo que desde el punto de vista de casi todo el mundo que no esté muy metido en eso, un dogma, ya no digo religión, un dogma que obligue a mujeres a limitarse muchísimo más que los hombres, eso es sexismo. En este caso, machismo. Pero quizá es la interpretación, no es la religión misma. Sí, pero... Porque, de hecho, quizá todas las religiones son machistas. Bueno, la cristiana tienes que los curas no pueden ser mujeres. Claro. Pero quizá es la interpretación de algunos islamismos, de estos extremos, que es lo que... Pero mira, una cosa solo de la religión cristiana. La religión cristiana es machista quizá si entras en el clero. Pero si tú eres, digamos, una persona fuera del clero, a ti no te afecta. Ahora. Acá, hombre, pero yo estoy hablando... Claro, no podemos hablar del 1800. Ya, pero es que quizá hay sitios como Afganistán que parece que estén en el 1500 o 1700. Bueno, o quizá en el 2230, no digo de broma, el islamismo, no fanaticado, sino el islamismo de mucha gente que es normal, que es una persona completamente funcional y es musulmana, no hay ningún problema. Pues quizá ya no están así. Y quizá hay muchas más aperturas y hay... Esperemos. Esperemos que sí. O que haya una guerra mundial. Esa es el otro extremo que se puede ir super... Es complicado, ¿eh? Porque esta gente son muy fanáticos. Sí, pero son muy fanáticos... Aunque tú te hablas... Con la globalización... ¿La qué? La globalización... No, pero aparte de eso... Se pierde un poco la religión, el... Sí, pero tú fíjate que la gente culto, cuando van a otros países, se apartan un poco. O sea, ellos tienen como su comunidad. Papá, pon y abre los ojos. Cuando abres un poquito la boca, la boca más en el micro, aunque mires a Josebas. No te vayas tanto la cara para allá. Sí, aunque tú, por ejemplo, aquí o en Alemania, donde sea, ellos tienen sus barrios, tienen su... Sí. Y no, digo, porque también eran los chinos, que tienen los chinos, se montan su historia y te vas a... Cada país que vayas está el barrio chino. Sí. Y a ellos ahí conviven y son una gente cerrada que no sabes ni quién son, porque son gente que... Yo creo que los chinos tienen en ese sentido, ¿eh? O sea, a ver, meterte muy dentro de su... De su ámbito es muy difícil, ¿eh? Pero, por ejemplo, en Barcelona el barrio chino era el barrio chungo de hace unos años, era el barrio horrible de Barcelona. Pero muchos barrios chinos, de Nueva York, que es súper famoso, son muy... Realmente no son barrios peligrosos. No, 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 no. Con el extranjero, no con yo. Yo no lo decía en ese sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, yo cuando estuve en... En el... En Canadá, en Quebec, hay un barrio... Es un barrio chino, pero que es un barrio chino de tiendas... Claro. Donde podéis ir a comprar restaurantes... No que sea un barrio chino, como aquí, Barcelona, siempre decimos el barrio chino porque había estado lleno de casas de putas y tal, no había ni un chino. Sí, sí, sí. En aquella época no había un chino. ¿A estos de hace años? Sí, de los 80, 90. El barrio chino de Barcelona... No lo había oído nunca. Sí, el barrio chino... Yo conocía el campeón de kickboxing del barrio chino. Era la cosa... Era el tío más chungo que he conocido en mi vida. O sea, el barrio chino... Claro. Era el barrio de los peores. O sea, era... Bueno, era por ahí el centro. Sí. Es que es por ahí... Por las Ramblas, pues entrabas por ahí el barrio chino. Sí, la calle Ferran y todo aquel sector. Y ahí tú decías en el barrio chino y no había ni un restaurante chino. No, no, no. Era el barrio de las drogas. Es que, coño... El barrio OnlyFans. Sí. De hecho... Y en tiempos, lo que hablábamos antes, rememorando un poco, tiempos de Franco... Cuidado. Ojo. El barrio chino... Tú pasabas por allí. Yo no iba, ¿eh? Fui un par de veces a dar una vuelta. Sí, claro, sí. OnlyFans también. Pero podías ir tranquilamente. Pero, coño... Como decían, es que el barrio chino no es barrio chino. Ahora hay barrios chinos en Barcelona. Que son barrios, pero de tiendas... Ahora Barcelona no tiene barrios chinos. Que son chinos. Pero la zona donde hay más chinos, quizás, de Barcelona, es cerca... Donde viene la tieta. Del Arco de Triunfo. Sí, aquí está. En esa zona hay mucho chino. Hay mucho restaurante, hay mucha tienda.